Hola, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Bueno, hoy, como ya habéis visto en el título, vamos a hacer la primera parte de este Superman tan chuli, que a mí me parece que ha quedado súper gracioso, la verdad, me parece que ha quedado muy guay. Tiene un poquito de trabajo, me ha costado un poquito de trabajo algunas piezas, sobre todo el escudo, donde he batallado un poco para poder sacarlo, le he quitado varias veces, lo he puesto... Bueno, pero ya por fin voy a ver el definitivo en el vídeo. Este muñeco es un encargo que me ha hecho un amigo, que lo quiere regalar, y bueno, entonces yo se lo he hecho y de camino he aprovechado y os lo he grabado en el proceso, por si a alguien le gusta Superman y quiere hacerlo, ¿vale? Yo he de decir que no soy muy de Superman, soy más de los de Marvel, del Capitán América, Iron Man, Thor y así, pero bueno, Superman tampoco me disgusta. Y este en concreto creo que ha quedado muy mono, muy gracioso con su pelillo ahí. Y la verdad es que, bueno, quitando el escudo, que ha sido lo que más guerra me ha dado, no he tenido problema ninguno en hacerlo. Como siempre, cuando los proyectos son bastante largos, lo que voy a hacer en esta ocasión es dividirlo en dos. En este vídeo lo que vamos a ver va a ser cómo hacer el cuerpo, que además es cuerpo completo, desde las piernas hasta la cabeza. Y también vamos a ver cómo hacerle los bracitos y los zapatos, ¿vale? O los pies. Y en el siguiente vídeo pues veremos el pelito, la capa, el escudo y la cara, ¿vale? Bueno, no quiero enrollarme mucho para que este vídeo no salga mucho más largo, solamente quería hacer un inciso y comentaros una cosa, que algunos me lo estáis preguntando por Instagram y he recibido también un par de correos preguntándome si hago encargos. Si vosotros queréis que yo os teja un muñeco y sois de España, pues solamente tenéis que escribirme a mi correo y yo os contestaré enseguida y os diré, ¿vale? Y así ya me planteáis el muñeco que queréis, como lo queréis, de grande, el precio y todas esas cosas, ¿vale? Así que en la cajita de información tenéis mi correo por si queréis un muñeco como este o alguno de los otros muchos que he hecho o incluso aunque no lo haya hecho podéis planteármelo. Y si yo lo veo factible, pues lo hacemos, ¿vale? Y ya está, no me enrollo más y os voy a dejar con lo que necesitáis para hacer este Superman y con el paso a paso. Bueno, pues todas las lanas que he usado para este proyecto son 100% acrílicas, ¿vale? También todas son recomendadas para tejer con agujas de Atlas.0 barra Atlas.5 milímetros y ya está, he usado azul, amarillo, rojo, negro, color melocotón o piel y para la boca he usado un poquito de esta lana así marrón muy clarita topo. También vais a necesitar relleno, este es 100% sintético, vamos, del de los cojines y vais a necesitar un poquito. En esta ocasión yo he usado dos agujas de crochet para tejer, ¿vale? Os lo explico en el vídeo creo, pero si no os lo explico aquí. Para tejer todo el muñeco he usado la de 2.0 milímetros, como siempre, pero para el escudo, como no quería que se quedara demasiado grande y quería que los puntitos se quedaran más juntitos y más cerraditos pues he usado la de 2.0 milímetros, ¿vale? Cualquiera de las dos os puede servir para tejer el muñeco entero, incluido el escudo pero bueno, yo ya que las tengo pues he optado por esta opción de usar las dos. También vais a necesitar agujas laneras, yo uso esta así de plástico más gordita o esta de metal mucho más finita y distintamente, vamos, las uso las dos, no tengo ningún problema. También vais a necesitar unas tijeras un marcador de vuelta, aunque esto, bueno, es opcional, lo podéis apuntar en un papelito y unas marcadoras de puntos, aunque estos también son opcionales lo podéis ir marcando con un hilito, con cualquier cosa. Bueno, vamos a empezar con la pierna y vamos a empezar haciendo rojo, ¿vale? Y vamos a coger y vamos a hacer un anillo mágico de 8 puntos bajos de esta pieza recordad que tenemos que hacer 2, ¿vale? 8 puntos bajos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos bajos Después de estos 8 puntos bajos lo que vamos a hacer va a ser cerrar el anillo bien fuerte, ya sabéis, como siempre y esta va a ser nuestra primera vuelta En la segunda vuelta lo que vamos a hacer va a ser 8 aumentos un aumento por cada punto que tenemos disponible, ¿vale? Este sería el primer punto del primer aumento y lo vamos a marcar porque además también va a ser nuestro primer punto de la vuelta y el que vamos a usar de referencia, ¿vale? Aquí tendríamos el segundo punto del aumento y así vamos a ir haciendo aumentos hasta el final de la vuelta por cada punto que tenemos disponible que tenemos que acabar con un total de 16 puntos bajos Bueno, y ahora en la vuelta número 3 vamos a hacer 16 puntos bajos, ¿vale? Es decir, un punto por cada punto que tenemos disponible sin aumentar y sin disminuir pero lo vamos a hacer cogiendo solamente la parte de atrás de los puntos Ya sabéis que el punto es como una V pues entonces cogemos lo que sería la parte de atrás, ¿vale? Espero que se esté viendo que solamente cojo lo que es ahí, la parte de atrás, ¿vale? Esto va a hacer que esto se nos doble ahora hacia atrás y entonces creemos como la pierna, ¿vale? Así que bueno, voy a dar esta vuelta haciendo esto y en cuanto que acabe pues vengo y os digo cómo se... Ahora, de la vuelta número 4 a la vuelta número 6 vamos a ir haciendo 16 puntos bajos un punto por cada punto que tenemos, ¿vale? Y en la vuelta 6, antes de cerrar el último punto pues nos vemos, porque vamos a cambiar de color, ¿vale? Así que antes de cerrar el último punto de la vuelta 6 nos vemos Bueno, como he dicho nos vemos un punto antes de acabar esta vuelta, ¿vale? Que como siempre, ya sabéis lo que hacemos para cambiar de color es que echamos el hilo como si fuéramos a hacer un punto bajo normal pero lo cerramos con el hilo nuevo que en este caso es azul, ¿vale? Así que bueno, ya tendríamos que acabar la vuelta número 6 con el hilo cambiado Y ahora de la vuelta número 7 a la vuelta 12 pues vamos a ir haciendo 16 puntos bajos 16 puntos bajos sin aumentar y sin disminuir simplemente pues ir dando vueltas, ¿vale? De la 7 a la 12 Así que bueno, voy a hacerla y un punto antes de acabar la vuelta número 12 nos vemos, ¿vale? Bueno, ya me queda un punto solo para acabar la vuelta número 12 y lo que voy a hacer va a ser cambiar de color, ¿vale? Meto como antes y lo que voy a hacer va a ser poner el color rojo Ahí, ¿vale? Y ahí estaría pues la vuelta número 12 acabada Ahora, en la vuelta número 13 vamos a hacer lo siguiente Yo ya tengo aquí las dos piernas, como veis ¿Vale? Bueno, pues las vamos a unir ¿Y cómo las unimos? Pues como siempre Yo meto en el último punto que tengo meto en el último punto que hemos hecho aquí y voy a a pillar todos estos hilos, obviamente a hacer un punto bajo uno con un punto bajo normal ¿Vale? Ahí Ahí estaría Así Y ahora voy a hacer aquí en este 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 ya lo voy a marcar como nuestro primer punto ¿Vale? Y vamos a ir uniéndolo a los dos Voy a hacer en esta pierna 16 puntos bajos Dos Se Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Once Doce Trece Tuce Quince Y dieciséis ¿Vale? Y ahora meto en este que tengo aquí primero ¿Vale? Ahí Y hago otros los dieciséis puntos Que yo voy a seguir contando diecisiete Porque tengo que llegar hasta el 22 ¿Vale? Diecisiete Dieciocho Diecinueve Veinte Veintiuno Veinti Veinti Y esa sería la vuelta número trece Y ahora de la vuelta Número catorce A la vuelta número dieciséis Vamos haciendo 32 puntos bajos Un punto por cada punto que tenemos disponible Y antes de acabar el último punto de la vuelta 32 Venimos y os cuento que hacemos Porque vamos a cambiar de color Aunque bueno Si queréis podéis cambiar Acabarlo cambiando en amarillo ¿Vale? Para que así no se haga tampoco tanto largo este vídeo ¿Vale? Así que cuando acabe la vuelta número dieciséis Y ya con el hilo amarillo puesto Nos vemos Bueno Como veis ya he acabado la vuelta número dieciséis Y he cambiado a amarillo ¿Vale? Y ahora En la vuelta número diecisiete Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer dos puntos bajos Uno Que lo marcamos Ya sabéis que es nuestro punto de referencia Ahí Y dos puntos bajos Y una disminución Así Y así haciendo dos puntos bajos Dos puntos bajos Una disminución Vamos a ir hasta el final de la vuelta Que nos tienen que quedar Cuatro puntos Veinticuatro puntos bajos ¿Vale? Así que vamos a hacer Dos puntos bajos Una disminución Y ahí Cuando acabemos Venimos Y os digo Como seguimos En la vuelta Número dieciocho Vamos a hacer Veinticuatro puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos ¿Vale? Y cuando acabemos esta vuelta En el último punto Cambiamos a azul ¿Vale? Así que voy a hacerlo Y cuando acabemos esta vuelta Y con el hilo ya he cambiado a azul Vengo y os digo Qué hacemos ¿Vale? Bueno ya he acabado la vuelta Número dieciocho Y como veis ya he cambiado A color azul Y ahora vamos a ir De la vuelta número diecinueve A la vuelta veintiuno Uy perdón Se me ha ido el marcado De la diecinueve A la vuelta veintiuno Vamos a ir haciendo Veinticuatro puntos bajos Un punto bajo Por cada Por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? Así que cuando acabemos La vuelta veintiuno Venimos y seguimos Yo después de la vuelta Número veintiuno También lo que voy a hacer Cuando acabe la vuelta Número veintiuno Lo que voy a hacer es Rellenar ya las piernas Y el culito Y esto Porque luego nos va a ser Más complicado ¿Vale? Así que bueno En cuanto que acabemos La vuelta veintiuno Vengo y seguimos Bueno a ver Ya he hecho la vuelta Número veintiuno Y lo he rellenado Como veis Pero bueno Como lo estoy haciendo Con vosotros Estoy viendo que si Voy cerrando ya Se me va a quedar Muy pequeña Lo que es la camiseta Así que lo que voy a hacer Va a ser Hacer dos vueltas más Es decir He ido hasta la veintiuno Voy a ir hasta la veintitla ¿Vale? Así que bueno Voy a la vuelta veintitla Haciendo un punto en un punto Un punto por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? Que tienen que ser veinticuatro Y cuando acabe Estas dos vueltas Vengo y ya Sí que vamos a ir Cerrándolo ¿Vale? Vamos a ello Y ahora en cuanto que vengamos Os cuento como seguimos En la vuelta veintitla ¿Vale? Bueno ahora ya sí Ya he acabado la vuelta Número veintitla Y en la vuelta número veinticuatro Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Dos puntos bajos Uno Y dos puntos bajos Y una disminución Y así haciendo dos puntos bajos Una disminución Tenemos que ir hasta el final de la vuelta Que nos quedarán Dieciocho puntos bajos ¿Vale? Así que vamos a ir haciéndolas Y ahora venimos y seguimos En la vuelta número veinticinco Vamos a hacer Dieciocho puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? En la vuelta número veintiséis Vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer Un punto bajo Una disminución Y así vamos a ir hasta el final de la vuelta Que nos tienen que quedar Doce puntos Y antes De cerrar el último punto Vamos a cambiar A color melocotón Color piel ¿Vale? Así que vamos a ir haciéndolo Y ya nos vemos En la siguiente vuelta Bueno Y ahora que hemos cambiado ya Colos carne En la vuelta número veintisiete Vamos a hacer Doce puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible Con el colos carne ¿Vale? Y después de esta vuelta Lo vamos a rellenar ¿Vale? Bueno Como veis ya lo he rellenado Después lo podremos rellenar Un pelín más Pero ya no nos va a quedar Tan prieto ¿Vale? Así que bueno A mí ya sabéis que me gustan Los muñecos prietos Que Bueno Que le quedan los zapatos Y todas esas cosas Pero me gusta que se queden Bien prietecitos ¿Vale? Bueno Vamos a la vuelta número veintiocho Y vamos a hacer algo Que yo no he hecho hasta ahora Así que no sé Cómo saldrá el experimento Espero que bien Bueno Si estáis viendo el vídeo Seguramente haya salido bien Así que bueno Vamos a la vuelta número veintiocho Y en la vuelta número veintiocho Vamos a hacer Un punto bajo Que lo vamos a marcar Y un aumento Ay que se me ha desenganchado Un punto bajo Y un aumento Y así siguiendo esta serie Vamos a ir hasta el final de la vuelta Haciendo un punto bajo Un aumento En la vuelta número veintinueve Vamos a hacer Dos puntos bajos Un aumento Aquí estaría El primer punto bajo Que ya lo marcamos Porque ya sabéis que es nuestro Primer punto Dos Y el aumento Y así haciendo Dos puntos bajos Un aumento Vamos a ir hasta el final de la vuelta En la vuelta Número treinta Vamos a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Y tres puntos bajos Y un aumento Y así haciendo Tres puntos bajos Un aumento Vamos a ir hasta el final de la vuelta Ahora De la vuelta Número treinta Y uno A la vuelta Número treinta y seis Vamos a hacer Treinta puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? Así que vamos a ir De la vuelta Treinta y uno A la vuelta Número treinta y seis Y cuando acabemos Vengo y Seguimos Bueno ya Acabo la vuelta Número treinta y seis Y ahora vamos a la vuelta A la vuelta Número treinta y siete ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir cerrando la cabeza ¿Vale? No me va a importar Que se quede la costura Aquí arriba Porque en realidad No se va a ver Luego le vamos a poner El pelo ¿Vale? Así que bueno Vamos a hacer Tres puntos bajos Uno Dos Y tres puntos bajos Y una disminución Y así Haciendo tres puntos bajos Una disminución Vamos a ir hasta el final De esta vuelta Que es la vuelta Número treinta y siete ¿Vale? En la vuelta Número treinta y ocho Vamos a hacer Dos puntos bajos Uno Y dos puntos bajos Y una disminución Recordad que las disminuciones Escoge la parte delante De los dos puntos siguientes Y hacerlo uno ¿Vale? Así que bueno Vamos a ir en la vuelta Número treinta y ocho Haciendo dos puntos bajos Una disminución Y cuando acabemos Pues vemos Como seguimos En la vuelta Número treinta y nueve Vamos a hacer Un punto bajo Ahí Y una disminución Y así vamos a ir Hasta el final de la vuelta Que al final de la vuelta Vamos a rellenar Vamos a rellenar la cabeza ¿Vale? En la vuelta Número cuarenta Vamos a hacer Seis disminuciones Aquí estaría La primera disminución Que la vamos a marcar Porque sigue siendo Nuestro primer punto Y así vamos Haciendo disminuciones Hasta que lleguemos Al final de la vuelta Que tenemos que quedarnos Con seis puntos Bueno ya una vez Hemos hecho Las seis disminuciones Lo que yo he hecho Ha sido cortar el hilo Y lo que vamos a hacer Va a ser como siempre Cerrarlo con una aguja lanera ¿Vale? Así que vamos a ello Pasamos por el primer punto Bueno en realidad Tenemos que pasar por todos ¿Vale? Por el primero El segundo Tercero Cuarto Quinto Y sexto Y ahora Otra vez Por el primero Oye que me quedaba Con la aguja en la mano Y ya una vez Hemos metido por todos Lo que hacemos Es que tiramos Y cerramos Nuestro muñequito Después vamos A dar aquí Unas puntadas Así como de De seguridad ¿Vale? Pasamos por aquí Pasamos otra vez Por ahí Y ya lo que hacemos Es que metemos Y sacamos Por donde podamos Y cortamos Ahí ¿Vale? Y ya tendríamos Lo que es El cuerpecito Vamos ahora A lo que es Hacer los brazos Y demás detalles ¿Vale? Y también los zapatitos Bueno vamos a empezar Con el zapato Y vamos haciendo Un anillo mágico De seis puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y seis puntos bajos Y vamos a cerrar Y una vez cerramos Esta va a ser Nuestra primera vuelta En la vuelta Número dos Vamos a hacer Seis aumentos Un aumento Por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? Recordamos Que el aumento Es hacer dos puntos En el mismo hueco ¿Vale? En el mismo punto Aquí estaría el primer punto Del primer aumento Que lo vamos a marcar Porque a partir de ahora Va a ser nuestro punto de referencia Y en el mismo punto Metemos Y hacemos El segundo punto Del aumento Y así vamos a ir haciendo Aumentos En cada punto Que tenemos disponible Tenemos que acabar Con doce puntos bajos En la vuelta Número tres Vamos a hacer Cinco puntos bajos Uno Que lo marcamos Porque es el primero Dos Tres Cuatro Y cinco puntos bajos Y un aumento Y esto lo vamos a repetir Hasta el final de la vuelta Que solamente lo tendríamos Que repetir una vez más Ahora De la vuelta número cuatro A la vuelta número diez Vamos a ir haciendo Catorce puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible Sin aumentar Y sin disminuir Bueno Ya he acabado La vuelta número diez Y lo que voy a hacer Como hicimos En el de Mario Le voy a meter Un cartón Que ya lo he dibujado En cartón Más o menos dándole la forma Lo voy a meter ahí Y también le voy a meter Un poco de De relleno ¿Vale? En la punta Sobre todo concentrándolo En la punta Del zapato Y en la vuelta Número once Vamos a hacer Siete disminuciones Aquí estaría La primera disminución La segunda La tercera La cuarta La quinta La sexta Y aquí la séptima Y la última Ahí Y ahora ya Después de acabar De esta disminución Lo que hacemos Estiramos Dejando cabo ¿Vale? Y cortamos el hilo Y lo sacamos Y con una aguja lanera Vamos a unir Los puntos Enfrentados ¿Vale? Esto ya lo hemos hecho Muchísimas veces Así que ya No Tiene dificultad Ninguna Ahí Intenta que se quede Bien cerrado Y ahí Y ya tendríamos El zapato ¿Vale? Que ahora Lo que vamos a hacer Va a ser pegarlo Como el de Mario Aquí Ahí Lo vamos a pegar ¿Vale? Así que voy a pegarlo Y en cuanto que lo pegue Vengo Y seguimos haciendo piezas Bueno Vamos a empezar Con el brazo Y vamos a empezar Haciendo Un anillo mágico Un anillo mágico De ocho puntos bajos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Diecio Vale Una vez tenemos Los ocho puntos bajos En el anillo Lo que vamos a hacer Va a ser como siempre Cierrarlo muy fuerte Ahí Y esta la vamos a marcar Como Nuestra primera vuelta En la segunda vuelta En la segunda vuelta Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a hacer Tres puntos bajos Uno Que lo marcamos Porque es el primero Dos Y tres puntos bajos Y un aumento Y así Haciendo tres puntos bajos Vamos a ir Tres puntos bajos Y un aumento Vamos a ir hasta el final de la vuelta Que lo tendremos que repetir Una vez más En la vuelta Seis Y cuatro Vamos a hacer Diez puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible Sin aumentar Y sin disminuir Así que yo voy a hacer Estas dos vueltas Fuera de cámara Como siempre Y cuando acabe La vuelta número cuatro Vengo Y seguimos Ya he acabado La vuelta número cuatro Y ahora en la vuelta número cinco Vamos a hacer Tres puntos bajos Uno Uno Dos Y tres puntos bajos Y una disminución Y al final de esta vuelta En la última disminución De la vuelta Vamos a cambiar A color azul Que esto ya lo hemos hecho Muchas veces El cambio de color ¿Vale? Hacemos como una disminución Normal Y antes de cerrar El punto Pues ponemos El hilo azul Y ya cortamos El color carne Y lo quitamos Ahí ¿Vale? En la vuelta número seis Ya con el color azul puesto Vamos a hacer Un punto bajo Ahí Que además lo marcamos Porque es el primero Un punto bajo Y un aumento Y siguiendo esta serie De un punto bajo Un aumento Vamos a ir hasta el final De la vuelta Y ahora De la vuelta número siete A la vuelta número diecisiete Vamos a ir haciendo Doce puntos bajos Un punto por cada punto Que tenemos disponible ¿Vale? Sin aumentar Y sin disminuir Bueno, yo como siempre La hago fuera de cámara Y en cuanto que acabe La vuelta número diecisiete Vengo y os digo Cómo seguimos Bueno, ya llega La vuelta número diecisiete Y como veis Ya he cortado el hilo Y lo he rellenado ¿Vale? Y ahora lo que voy a hacer Va a ser pues Como hacemos siempre Cosas los puntos Bueno, siempre Casi siempre Cosas los puntos Enfrentados ¿Vale? Para que se nos quede Cerradito Y ahora poderlo Poderlo pegar Ahí Esto ya lo sabemos Hacer todos Así que no tiene Ningún esfuerzo No se pone Lo que estoy haciendo Es tirar mucho del hilo Para que se me quede Como engurruñido ¿Vale? La parte de arriba Para que se quede Como un poco Un poco fruncía ¿No? Que creo que se dice así Un poco fruncita ¿Vale? Y una vez la tenemos así Lo que hacemos ya Es que quitamos el marcador ¿Vale? Y ya desleamos el brazo Acabado Como veis Yo ya tengo Lo otro pegado Así que lo que voy a hacer Ahora pues va a ser Colocar este Y pegarlo Como veis Aquí Como siempre No tiene ningún mérito Esto Así que voy a pegarlo Y ahora vengo Y seguimos haciendo Bueno pues hasta aquí Esta primera parte De cómo hacer Superman Como habéis visto Es muy fácil Y lo hacemos Y la mayor parte del cuerpo Lo hacemos solo de una pieza Porque no sé Me dio por ahí Y la verdad es que en realidad Podría haber cortado Y haberlo hecho Pero no sé Creo que ya que estaba Se podía quedar muy guay Así que bueno Yo espero que os esté gustando Se me ha olvidado deciros La presentación Que yo he gustado Por ojos locos Pero que cada uno Le puede poner la cara Que quiera ¿Vale? Y ya está Como siempre Espero que os haya gustado Si es así Pues darle manita arriba Suscribiros al canal Si aún no lo habéis hecho Os recuerdo que hago encargos Y que si queréis que Tener un muñeco mío Personalizado Lo que queráis Pues me podéis escribir A mi correo O si me seguís por Instagram También podéis escribir Por Instagram ¿Vale? Mi Instagram Os sale o aparece Casi siempre por pantalla Siempre que yo estoy hablando Y ya está Que sin más Nos vemos en el siguiente vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!